Jaira Uruestra tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Teniendo concordancia con el proceso realizado aquí en la Asamblea Nacional, por favor pido la reconsideración de la votación general. Gracias. Tome votación, señor secretario. Conforme a su disposición, señor presidente, procedemos a la votación de la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Orresta Guzmán en relación a su moción anterior. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curva electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informarles a la Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Señor secretario, sirva a informar. Señor secretario, sirva a informar. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con 125 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración en relación a las votaciones de la moción presentada por la asambleísta Orresta Guzmán. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente pregunta. Tenemos cero votos afirmativos, 113 votos negativos, cero votos en blanco y 12 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Orresta Guzmán.